Más de un centenar de personas, entre militantes de diversas colectividades, dirigentes políticos y de organizaciones sociales de Talca, fueron parte de la actividad en el que el Partido Radical proclamó a su abanderado con miras a las elecciones municipales de octubre del 2020. En ese sentido, la colectividad y con el apoyo de sus directivas comunales y regionales determinó que su candidato a alcalde por Talca será el actual consejero regional Rodrigo Sepúlveda. Nos ponemos detrás de la candidatura, de la figura, con toda la energía, con toda la fuerza que tiene nuestro partido detrás de Rodrigo Sepúlveda porque estamos convencidos que es la persona que el Talca de hoy y del futuro requiere. La capacidad, la experiencia, el compromiso, la energía que esta ciudad, la capital regional, requiere para los nuevos tiempos. No podemos seguir al mismo ritmo de hoy, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Por su parte, el abanderado agradeció el respaldo radical, precisando que esto se sustenta en un trabajo de unidad, de confianza y compromiso por la comuna. Vamos a prepararnos con fuerza para poder manifestar nuestra opción en las elecciones primarias de junio del año 2020. Pero esa va a ser la primera tarea, una tarea que además nos va a convocar a mucha cantidad de personas, políticos, independientes, mundo privado, mundo académico y ciudadanos, donde hemos planteado que Talca necesita ser una ciudad mucho más justa, donde necesitamos desarrollarnos en armonía, donde llevemos a la práctica todo lo que teorizamos de ciudad amable, de ciudad inclusiva. Necesitamos volver a que toda la gente pueda ser parte del municipio. Acerca una eventual primaria para determinar al abanderado único opositor, el ahora representante del Partido Radical se mostró abierto el proceso. Anteriormente fueron el Partido por la Democracia, Ciudadanos y el Partido Progresista quienes ya habían anunciado su postura de apoyar al actual consejero regional.